El candidato al Senado, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, habla sobre sus propuestas e invita a confiar en el Partido Verde. Vamos a ir a defender un gobierno como el de Carlos Amaya, vamos a ir a hacer control político en las diferentes entidades del Ejecutivo, pero sobre todo vamos a ir a defender la paz, el proceso de paz para los bullesenses. Es obvio que haya desconfianza con todas las noticias que últimamente escuchamos en la radio, en la televisión, en los periódicos, es obvio que así sea. Pero lo que le hemos dicho hoy a nuestra gente es que hay una clase política diferente, gente que aspira a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, que hemos colocado siempre en nuestra hoja de vida a la luz de los ciudadanos y siempre lo hemos colocado sobre la palestra, que tenemos las manos limpias y que por eso nosotros somos diferentes. Y lo decíamos hoy, lo peor que le podría ocurrir a una sociedad es caer en la desesperanza, en la desilusión y en el pesimismo. En esta sociedad hay gente buena. Los escándalos que han ocurrido en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Provincial, no quiere decir que todos sean corruptos. Lo que debemos hacer como ciudadanos entonces es potenciar y ayudar a que las personas que son diferentes y buenas estén en la palestra, estén en la actividad política. Cuando hemos tenido la oportunidad siempre hemos potenciado las virtudes de los jóvenes. Les hemos dado la herramienta para que trabajen y los hemos impulsado para que asuman responsabilidades. Por eso los invitamos a que nos apoyen con el número 5 en la lista del Senado Alianza Verde. Es muy fácil, hay que marcar el girasol y marcar el 5, se deben hacer esas dos marcaciones y marcar el número 5 que es nuestro número. 5 son los dedos de la mano, 5 son los sentidos, Alberto veo 5, 5 en todo. Tenemos un número que hace referencia a lo que nosotros somos, personas disciplinadas de 5 en todo.